Vamos a ver las necesidades de otro implicado en los aeropuertos, otro stakeholder, las compañías. Las compañías lo que quieren, o sea, por un lado necesitan oficinas, son oficinas que nosotros no vemos, las compañías, los agentes de handling, hay que reservar un espacio en los terminales a la parte que no se ve, a las oficinas de los implicados. Pero además lo que necesitan es costes operativos lo más bajos posibles y para eso lo que necesitan es que los aviones estén en tierra lo menos posible, que los recorridos sean lo más rápido y lo más fáciles de hacer posibles. ¿Por qué? Pues porque un minuto de un avión viene a costar entre 60 y 100 dólares. En el 2011 creo que era, en una estadística estadounidense, eran 73 dólares de media. Imaginaos en un aeropuerto como Heathrow que tuvo 469 mil movimientos en 2013, ¿cuántos millones de euros se ahorran las compañías si pueden hacer todos los aviones un minuto menos en tierra? Bien, pues esto es lo que pasó, una de las cosas que llegó al cambio de este aeropuerto, que es el aeropuerto de Denver. Aquí tenéis la terminal, bueno aquí la tenéis dibujada en el plano. Este es el aeropuerto de Denver antiguo, con sus muelles de embarque, con los aviones aquí puestos, esto era la plataforma, tenían dos pistas aquí, dos pistas allá. Y cuando se plantearon ampliarlo, llegaron a la conclusión de que era mejor hacer uno nuevo. Abandonaron este aeropuerto, hicieron este nuevo aeropuerto, donde, aquí veis, pues dos pistas cruzadas y luego tiene cuatro, tiene más pistas, pero tiene una plataforma gigante aquí en medio, donde los terminales están puestos, son terminales entre pistas. Tienen para poner aviones en todos los lados, facilita el transfer y los aviones pueden maniobrar por aquí con muchísima flexibilidad, que es una de las características de los aeropuertos estadounidenses. Con esto, ¿qué pasó? Que las compañías se ahorraron hasta quince minutos por vuelo de vuelta y pudieron meter un vuelo más al día. Imaginaos la cantidad de miles o de incluso millones de dólares al cabo del año que se ahorraron las compañías. Este, posiblemente, el hacer un aeropuerto nuevo en vez de ampliar otro les costó más, el hacer la plataforma toda asfaltada como esta también, pero al final, en el coste total operativo de la vida del aeropuerto les compensa. Por otro lado, termina aquí este vídeo.